La primera jugada buena que hacemos, salimos balón al palo, en otro momento bicentrado. Hoy en día tenemos que hacer 4 o 5 jugadas buenas para hacer un gol. Pero esto solo lo podemos cambiar con el trabajo que hemos tenido hoy. La ansiedad seguirá yendo cuando vayan saliendo resultados. Mientras, pues bueno, va a haber una incomodidad porque evidentemente miras la tabla y no estás en la zona que crees que debes estar, pero bueno, cuando lo estás tú tienes por muy bien. Pero fíjate muy bien en esa jugada que tú me dices, en el primer tiempo se tiró al larguero. Además jugaron bien con criterio, estaban encontrándose unos a otros y de una a primera desaparecen del campo. Es que, como te digo antes, ellos venían un poquito a apretarnos al principio, a la línea muy adelantada. Les metimos 3 o 4 golones interiores que les creamos mucho peligro con Leroy, con Borja, con Rosme. Y bueno, eso hizo que ellos tiraran al equipo atrás. Cuando el equipo metió atrás, un equipo fuerte físicamente, en este campo tan chiquitito, después tan reducido, es muy difícil. Te vas desmontando poco a poco y ellos cada vez van saliendo más armaditos, te van creando problemas y bueno, salen todas las dudas. Pero bueno, yo creo que hemos mejorado mucho con respecto al partido de Lorca e incluso de Alfaro. Y bueno, qué hace falta es que el equipo siga creciendo y que estoy convencido de que con el trabajo que estamos haciendo todas las semanas, esto va a salir para adelante. Pero es un hombre que llevas mucho en esto y ya te queda poco para incluso retirarte de este deporte ya tan exigente. ¿Cómo ves al entrenador? Porque este resultado evidentemente no le beneficia en nada. Para mí, tenemos el mejor entrenador que puede tener este club hoy en día. Es un tío que está preparadísimo, aunque no tenga muchos partidos en la categoría. Yo he estado con más de 20 entrenadores y es lo mejorcito que he tenido. Lo que pasa es que, claro, lo mejor es que el equipo que tiene el Villano es un equipo para estar arriba. Hemos hecho una pretemporada muy buena y a lo mejor las expectativas que se habían creado eran injustas. Pero bueno, yo digo que el equipo está a muerte con el entrenador y difícilmente vamos a encontrar un entrenador mejor para este club y para este tipo. Gracias, amigo.